Sí, un serviciecito, ustedes tocaron el timbre Sí, sí, señor Sí, ya mismo ya le hago entrega a mi hijo Claro que sí, señor, lo que pasa es que escucho muchos pasos por ahí, ¿me entiendes? Me colabora con esa gente Sí, claro que sí, ya mismo Pero, ¿sabes qué? Yo creo que va a tocar hacer la entrega por la puerta Porque por acá no soy capaz de entregarle porque esos pasteles después yo miden como 15 kilómetros Ah, bueno, entonces de la vuelta Buenas, servicio a la habitación Señor Sí, claro que sí Pues baje mi hijo que lo va a vestir ese muchacho Permiso Siga, señor Y que si solo, la muchacha No está, por lo de la mente estallada, como que ahorita va a haber otro ¿Va a haber otro? Como que sí, ¿y si no vuelve? Si no vuelve, papito, le toca hacerse la paja ¡Ay, Mari! Mira, listo Dale, dale, mano, gracias Entonces, ¿y qué vamos a hacer con aquello, mijo? Yo no sé, mano, pero me salió esto y ahora ¿Será que la llamo? Pues, ensayá, yo no creo Pues si ella se le recupera la cabeza debe estar acá Pues se le salió, sí, ajá Es que no sé Espere, usted sí me lo llega arribita Aunque llámela, llámela Time left 24 segundos Sí, pero eso, no, eso, eso sale mucho por ahí Últimamente está saliendo mucho eso Pero no le pare bolas a eso No, don Uriel, yo le agradezco mucho, pues, en el alma por sus consejos, hermano No, sí, papito, vea, mira, esa silla del arroz O cuélguela en este tubo Papito, pero es que, a ver, es normal que yo me ponga así nervioso Vea, yo... Pero por qué nervioso, hermano A mí me dijeron, a mí me dijeron que... A ver, eroti, eroti, aquí Pues si es platicando no es ser gay, si es platicando no es ser gay, ¿cierto? Eroti animation, ¿cierto? Sí ¿Y cuál es? Pero imagínese, sí, y con musculito clean derecho Ahí, abajito hay unos Ah, ya, 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 a ver Ahí está A ver Usted tiene pipí muy grande, hermano Suéltase Ay, me quedo como un perro Alo, Jaime Weine Estoy, estoy en el motel Suba, suba Suba Ale, pero es que estoy pichando con rosca, lo mandé bueno Suba, suba En la pieza de la grúa ¿Y yo por qué lo escucho? ¿La grúa? ¿Cuál es esa? ¿En la de la pieza roja? Yo creo que la 106 Ábrale, bien, bien, pedan Y entonces, ¿por qué seguir hablando con mi camarada? Pero tanta gente no Pero no esperemos Somos los de la limpieza No, usted, usted no ¿Dónde? Ese es el primo Fruno ¿El Fruno? ¿Qué más? Sí, lo has dicho Papito, ¿cómo va? Donde no llegue el muchacho le toca el salse de la paja de rosca ¿Será que no va a llegar? Pues, sí, vea Le dio tiempo a Jaime de lavarse la cara dos veces No, mano, entonces vámonos Deje la pichadita para otro día, tocó Ah, mano, qué triste Pero todo fue porque la cabeza le estalló, hermano Ahí mismo me estalló a mí Sí, prácticamente Entonces, ¿qué hubo de aquí? Es que esto debe estar muy alborotado con lo que acabo de pasar Como para ir por allá ¿Qué dice usted, rosca? Yo creo que sí, hermano Sí, venga Pero para que repartamos las cositas No, pero yo que fue aburrido, hermano Todo por culpa de ese estallido Con ganas de echar el moco y que le pase eso Claro, me hice recuerdo Pero sí Vamos para abajo, hermano Usted dirá, si quiere la espera o qué O no sé O le manda un mensaje y le dice que le llame Que usted fue al baño a hacer chichi Eso, 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 eso Sí, y apenas ella lo llame Usted sube un par huevazo Se toma una pastilla azul Y viene a detonarla Epa, epa Necesito la mágica Sí, la magia Oiga Es que se me vuelve a estallar el cerebelo Esta habitación está bonita Es bonita esto Lo que está es bueno Para encender la pepí, papito Camine, camine, vamos Sí, no hay guinacene No hay guinacene ¿Qué pasó? ¿Lo dejaron? Póngale macho No, 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 no Es que no está No dejaron páralo Rosca Póngale macho para que no se le huele Y apenas vuelva Yo le di la contraseña Ah, es que usted sí es un huevón Ahí se re, ahí se re No es que le dio la contraseña Se ha cuevao Lucha huefrao No, no, no Cerámoslo muy fácil, mío ¿Dónde vas, Rosca? ¿Para dónde vas? Por acá no me puede bajar ¿Voy por dónde? Por atrás Bueno, bien pena, sienten Oiga Sienten bien, papito Muchacho Tome asiento Hay un muchacho que yo contraté Está de maná en el restaurante Sí Y es que le gustan mucho las pistolas de agua Sí Pues realmente, la verdad Mucho, así como muchas referencias sobre el hombre No tengo tampoco pesa alguna, ¿cierto? Sí Podemos mirar cómo es el man Estudialo De pronto si algo invitarlo Si necesitamos gente Si no, pues déjalo ahí No Yo considero seriamente Que nosotros sí estamos necesitando gente Jaime y Uriel Porque es que Yo lo que veo aquí Es que estas personas No solo Pues No están en las reuniones Como por ejemplo En este momento Que deberían de estar todos aquí Pero es que yo creo que fueron a cambiarse Mientras usted Pichaba Ah, bueno Pero es que bueno Hoy porque tienen esa excusa Y las otras veces Ah, sí Las otras veces sí es cierto Además que tienen otra ¿Otra qué? Otra excusa Las otras veces Ah, bueno, es verdad Entonces es que es a la vuelta Es a la vuelta Es muy complicado Necesitamos conseguir gente comprometida Gente seria Con la causa, hermano Pues papito Siendo muy honesto Para hablarles claro La gente más comprometida de la situación Somos nosotros cuatro No, eso sí Fruno, Fruno Aquí a Fruno A Jaime Y a Don Uriel Yo llegué aquí Con 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 Mamensi Con un objetivo Pero Dada la situación Yo terminé siendo Inclusive más socio Y más amigo De ustedes dos Que inclusive de él ¿Por qué? Porque pues él no venía acá Él no ha estado pendiente De muchas cosas Entonces yo siento Que el liderazgo En este momento Lo tienen Ustedes dos Todo ese tiempo Que yo estuve de vacaciones Y luego Le sigo yo ¿Me entiendes? Porque es que yo apenas llegué Yo traté de ponerme al frente de todo Ustedes son los que Han hecho misiones Ustedes son los que Se han metido Le han puesto el pecho Al restaurante Entonces yo diría Que yo llegar Y creerme el jefe De ustedes dos Es una cosa Pues hermano Demasiado tonta Porque yo no he estado aquí Poniéndole el pecho Yo por eso ahorita Me estoy haciendo Cargo también De muchas cosas Ayudándoles Con el tema de aquí Del restaurante Con lo que ahorita Tenemos allá arriba Del motel Que yo ya lo iba a estrenar Pero que no se pudo Entonces lo que yo Lo que yo les planteo Es que nosotros Pues literalmente En este momento Somos los que estamos Y tenemos el control Al choluto De todo esto Porque nosotros Conocemos cada una De las cosas A ver Uno le dice A mamesi ¿Cuántos empleados Tiene el restaurante? No le responde ¿Cuántos somos aquí? No le responde ¿Me entiende? Entonces No nos podemos creer jefes Sabiendo que no tenemos Ni idea De donde estamos Todavía parados Él puede recuperar Su mando Pero estando aquí activo ¿O ustedes qué piensan? Sí, eso sí es cierto Sí, claro, sí Es verdad, papito, sí Porque es que alguien Se tiene que encargar De esta huevonada Y si él no viene, papito Alguien tiene que coger Las riendas Sí, prácticamente Es lo que usted dice Yo creo que la jerarquía En este momento Ha cambiado Con tantas cosas Que ha sucedido Pues usted Es el gran inversionista, papito Usted está por encima De nosotros Y yo creo que esto Viene estando prácticamente Al bando de Jaime y mío Exactamente Y ya fruno Es prácticamente un sucio Un risco Bueno, también es un sucio Pero es un sucio Muy sucio La mano derecha De ustedes prácticamente Sí, sí Y nosotros, muchachos Muy bien Cómo se comportan Y todo Pero es que, hermano Yo la verdad Digamos ahora rato, hermano Estaba el costeño este Ahí espiándome, hermano Cuando todavía estaba Con la muchacha Es que los costeños Son muy mañosos, hermano No, 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 no Yo salí con el rifle Y le metí par de tiros, hermano Ah, lo dejé tirado Sí Y lo dejó tirado allá Lo dejé tirado Y me importó un culo Si tenía arma Pues que la pierda, hermano Que lo manda chismoso Es que hay Es que tiene que respetar, hermano Que allá hay un jefe, pues Pero es que el marica llega ¡Óscar! ¡Y lo mío! No Sí, eso Y lleva diciendo Toda la noche Eso es lo mío ¿Qué es lo mío? ¿Y qué es lo mío? Pues porque hizo una vuelta Con nosotros Y no le hemos pagado Vea lo suyo acá, Jaime No hagas y no pegase Lo mío, sí ¡Y ave María, Jaime! ¡Y ave María! Martina lo he probado, sí ¿Ah, sí? Sí, claro ¿Esto era la que no le gustaba eso, Jaime? Ve, Uriel Pues, pero como Es entre primos, es normal Es que Uriel es Están chifonereados Están el chifonere Eh, no Porque a mí sí me gustan las mujeres Pero también me gusta a veces Jaime Pero no me gustan los hombres Solo Jaime Eso ¡Ah! Pero a veces Ah, sí, como hombre, hombre No, yo soy unicés Sí Ah, ya, ya Sí, sí Usted ya me había dicho eso Que a usted le entra también a las mujeres Pero venga, hermano ¿Será que Será que yo decepcioné a la babi? ¿Por qué es que no volvió? Después de este ¿Usted le mostró el pipí? No, nada ¡Ave María! Pero no hay como decepcionarla Eso es cierto Si no la Si no la traspasó ¿Cómo estás decepcionada? Pero es que la vuelta fue porque Yo me puse nervioso Y no sabía como qué decirle Y toda la cosa Pero porque O sea que usted Usted estando ahí con ella en la cama Usted se paró y fue a llamar por celular ¡No! ¡Tamarica! Por eso le estoy preguntando Yo les cuento Yo le dije como que Pues yo le dije Ey, no Vamos a ver la habitación Hasta ahí ustedes escucharon No Que yo le dije No, pero vamos los dos Usted qué Se ha encargado a Uriel Y usted las cogió de una No, Uriel Claro, eso se sabe Si usted iba No, 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 venga Quedemos nosotros acá A mostrarle las piezas No se van a ir a jugar catapes A ver María Entonces yo me fui Póngale cuidado Póngale cuidado De Jaime también la historia Y entonces fui Y le empecé a mostrar Y yo Y digo Ah, esto es igualito A tal lado No sé qué Y yo Ah, sí O sea que tú ya conocías Dijo Sí, pero no las he utilizado Uy Yo dije Uy, mano Ahí me está tirando Yo, uy, no Aló, fresa Ah Sí, hágale Papito Dígamele Que estamos en Fuente Blanca Estamos arriba Pero Vigan conversando Que estamos tocando Un temita de los socios Vigan haciéndose comidas Ya vistió al otro Y fue pupa No, pero entonces Tenemos que subir al último piso Porque los maricas Escuchan todo Sí, déjelo bien bonito Listo Ahí, galera Ya hablamos Listo Es que pena con usted Pero listo Bueno, entonces ¿Dónde íbamos? Jaime Que usted no Que no, nada No había pensado ni siquiera Que no, que apenas usted iba a subir Que usted iba ya a subir Que yo me las cogí Y que usted subió Y que usted sintió Y que ella me dijo Que ya conocía ese lugar Pero que no había utilizado Ninguna habitación nunca Pero entonces ¿Será que Ah, sí, sí Que no le han partido el chicorio? Yo dije Dios mío Entonces, bueno Empezamos a ver las habitaciones Sí, que muy bonitas Dijo Yo tengo una que Me gusta mucho Y a mí me gusta así Que tengan rojo pasión Y no sé qué Y entonces yo llegué Y le dije Venga, que acá está Pero pues, o sea Yo pensé que chill Como ella me dijo Que si yo ponía un puteadero Que ella empezaba a trabajar con nosotros Y que ella se encargaba De llevar gente No, que ella se encargaba De llevar gente Entonces yo dije No ¿La conclusión está o algo? Sí, literal O sea Ella se encargaba De traer la gente acá Entonces yo dije No, pues me está queriendo Llevar para allá Por el tema este Del trabajo Y toda la cosa Papi, entro Y pone una canción Así bien sexual ¿Qué canción puso? Ay, mano Yo ni sé cómo se llamaba Pero eso Eso era para uno darle Como a la rata Pero papito Eso era que ella Le está tirando la indirecta a usted Para que la trasciara ¿Y sabe qué me dijo? Ya cuando le estalló la mente Lo último que me dijo Oscar Cierto que hay mucha ropa ¿Ella le dijo eso? ¡Sí! Eh, Ave María ¿Y usted qué le dijo? Para ya la ver Pues se le estalló la mente Ay, hijo de puta Pero yo estaba nervioso Donde no le estalló la mente Yo no sabía qué decirle, mano Pero entonces yo ahí fue Cuando le dije O sea, mi respuesta fue Yo le dije Es cierto Pues inició yo Para romper el hielo Y ran Me quité la camisa Y se le estalló la mente ¿Y romper el hielo? Lo que tenía que partir Ese bizcocho No, 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 no Porque es que yo ya Le dije Venga, metámonos al jacuzzi Y toda la cosa ¿Me entiendes? Pero ella me dijo eso ¿Ustedes qué creen? Que sí me estaba dando luz verde Pues eso, hombre Luz verde Prácticamente casi lo desnuda a usted Cáelo en pelota Cáelo chupa, hijo No más falta decirle Oiga Oscar, para saber Que me la va a meter después ¡Eh! Ave María Bueno Y yo estaba muy nervioso Yo sudaba Y yo estaba Mano Yo estaba sudando Y toda la cosa Pero afortunadamente Cuando ella me dijo eso Pues al ratico Fue que le estalló Tin la mente ¿Me entiendes? Yo del todo no la cagué Porque cuando ella ya Me dio entrada Pues ahí fue cuando Tin se le fue Pero yo estoy seguro Que donde no le estalló La mente Yo la había cagado Mano Porque es que yo estaba Muy nervioso Yo no sabía qué decirle Sí, no, pero Menos mal Papito Toda la vida pasa por Gracias A veces le estalló El cerebelo Y si no queda Como un mal polvo O si Menos mal nos llamó Pregúntele a Jaime Cómo volvió esa prostituta La otra vez allá En el vainilla ¿Usted? Sí No, casi rompió Un muro Con esa gonorrea ¿En serio? Muy bien Empezamos a pichar Entre resultamos En pelota afuera ¡Ay! La traspasó Prácticamente Sí Rompó un muro Papito Y gracias a los Cayeron encholados Porque no le mueren Sí, a ver María, sí Pero papito No, entonces ya sabe La próxima Tiene que ensartarla De una No, listo No, para la próxima Es que Es que A ver A ver Yo sé que ustedes Ya tienen edad Y saben de esta vuelta Yo apenas tengo Veinte añitos Hermano, ¿me entiende? Sí Tiene que hacer lo que yo le digo Entonces, claro Venga, yo le beso esos labios Y ya después le pasa para la boca Eso Eso Es que, claro Esa era la que yo tenía que aplicarle, man Y yo me puse nervioso Puse nervioso Yo no sabía qué decirle Menos mal Se desplotó la mente Pero si usted hubiera aprovechado Que todavía estaba caliente ¡Ay! Ya sé ¿Sabe cuál es la otra? ¿Cuál? El arquitecto Es la Es el ex Sí El arquitecto es el ex de Babi Sí ¿Y por qué vino con el ex? ¡Ay, güey, puta! Pues yo no sé Pues porque el arquitecto estaba ahí afuera ¿Iban a hacer un trío de cuatro o qué? ¡No! ¡Seguro! ¿Quién abrió la puerta? ¿Usted no va a escuchar? Sí Debe ser ¿Se va a cambiar al otro? ¿Se va acá arriba? ¿Abró la puerta la niña o era esa? No No sé Llámala, llámala A ver si de pronto llegó A ver ¿Ya, chico? Sí, llámala, llámala Justo en usted estaba pensando Una foto de la cuca Eh, Ave María, Babi ¿Cómo estás? ¿Estás allá arriba? Sí Ah, bueno, bueno, bueno Me acabo de despertar, marica Eh, Ave María Yo pensé que ya no ibas a volver No, sí Tengo que hacer unas cositas, pues Dale, dale, dale Eh ¿Subo para abrirte o qué? Dale, dale, te espero Voy ¿Era aquí, no? Hola Hola Ay, yo bajé por alguito Porque se asaba aquí como No, yo pensé que ya tú no volvías Con ese estallido tan bérraco Volví, volví Uy, cierto Uy, no, tremendo Aquí todo el mundo Yo estaba Sí, sí Yo inclusive llamé a Uriel Para ver si nos subía algo Y también, ¿no? A todo el mundo, literalmente ¿Ah, sí? Sí A todo el mundo Sí El control quedó ahí volando ¿Ya lo agarraste? ¿En serio? Sí No, pero ya Pero ya no lo veo Pero sí lo tienes ahí Sí, yo veo un cuchillo ¿Ves un cuchillo? ¿Dónde? Ahí, literal ahí No, yo no lo veo Ahí Bueno ¿Qué falla? Y entonces Sí lo tengo, sí lo tengo Sí tienes el control Y el teléfono y todo Sí Ah, bueno, bien, bien ¿Cómo te haría robar? No, ¿cómo se te ocurre? Ah, pues ya no sé Ve, ¿y entonces ¿En qué íbamos? ¿Tenés algo que hacer o tenés tiempito libre? A ver, déjame Dame chance a un par de llamadas y creo que ya quedó Dale, dale Va, ya, ya ¿Estás bien de comida o necesitas algo? Eh, no, estoy bien, estoy bien Dale, perfecto ¿Y entonces cuánto duraste con ese novio? Yo ahorita no me acuerdo pero sí tuvimos resto Ah, bueno, bueno pero pues qué chévere Panas, sí, listo Que sean panas, sí Y entonces desde eso Pero ¿hace cuánto llevas soltera? Es que cuando yo te conocí ¿Cuánto llevo soltera? Es que yo tuve novio luego Ah, ok Yo hace no tanto tenía novio Ok, ok, ok O sea que hace poquito terminaste con con el otro novio que tenías Sí Yo no tengo un mes soltera aún Ah, ok, ok Sí, es que cuando yo te conocí no recuerdo si fue Uriel o alguien de ellos que me dijo que tenía Ah, no, ya recuerdo porque pensé que tenías novio ¿Te acuerdas que cuando cuando nos fuimos a presentar eh, tú dijiste como algo así de Ah, Fergie no dijo que yo tenía novio Algo así me parece Ah, no, sí Yo dije que tenía un novio Beneko Sí, sabes Exacto Entonces yo dije no, pues tiene novio es una lástima no, pues como te dije ahora rato ni modo de hacer cambio de luces porque pues uno respeta ese tipo de relaciones y lo que menos quiere uno ahorita es es problemas inconvenientes y más que uno no sabe quién es el novio ¿Me entiendes? Claro, claro ¿Y usted tiene novia? No No tengo novia Nojita Llevo soltero ya hace un buen tiempo es que yo soy nuevo aquí en esta ciudad yo llegué hace poco yo creo que tú nunca me habías escuchado por ahí ni nada ¿Me entiendes? No Yo creo, ¿cierto? Por lo mismo Yo anteriormente vivía en Colombia en una ciudad pues muy chévere muy bacana allá también tenía un restaurante pero es que las cosas se pusieron complicadas ¿Me entiendes? Como en Venezuela prácticamente y entonces tuve que tuve que abrirme el parche pues empecé a tener como problemas con la policía y eso fue un complique entonces me tocó abrirme y pues bueno acá vine me hice amigo de Uriel de Jaime pues bueno así fue como terminé aquí pues gracias a ellos a ellos pues te conocí a ti que literalmente Ve, yo voy a ser directo pues o sea desde el primer momento que yo te conocí yo dije qué bombón de mujer Afortunado Mucho parlón, no Parlón, no o sea por eso te estoy diciendo estoy siendo directo estoy diciendo de las cosas así de lo que pensé y me puse un poquito triste cuando supe que tenías novio yo uy no ¿Cómo así que tiene novio? Pero yo dije no, afortunado ese hombre que tiene esa mujer ese mujerón pues Bueno, terminamos pues ¿Pero te dejó o lo dejaste? Fue algo de los dos ¿Problemas o infidelidades? No, problemas problemas no infidelidad Ah, bueno sí, es que muchas veces uno no se comprende con la persona uno piensa que todo bien Exacto todo lindo pero ya luego pues empiezan los inconvenientes ¿Y tú cuánto tiempo llevas en esta ciudad? Yo como desde marzo ¿Desde marzo? Ey, lleva bastante Sí, sí, sí Ey, no qué bien o sea o sea que esta ciudad No, pregunte por ahí y ya le dirán No mentiras mejor ni pregunte ¿Qué pregunte por ti? No, mejor no pregunte ¿Por qué no puedo preguntar por ti? Ah, porque se habla mucha mierda por ahí Ah, no sí, pero como uno no debe creer en lo que dicen las personas sino en lo que le demuestra la persona directamente a uno Exacto Yo siempre he dicho eso pues a mí me pueden decir como que Ey, no, mira esa persona es tal, tal, tal pero si yo lo conozco la conozco y esa persona no es así pues yo me quedo con la imagen que la persona me da no con lo que los demás andan diciendo ¿Tú sabes que la gente es muy chismosa? Claro Sí, sí No, yo sí tendré experiencia con eso Eh, Ave María Entonces a veces la gente es muy chismosa aquí Está romcando Demasiado Aquí, demasiado Eh, Ave María Oye, pero los temas que conoces mejor dicho Ajá ¿Buen gusto qué? Tienes un muy buen gusto musical y perfectos Bueno Pues yo diría que faltaría conocer un poco más para ver si puedo decir que para todo Ajá Cierto Pero ¿sabes qué? Está haciendo como como frío ¿Por qué no vamos ahí un momentico que ¡Epa! También a la cama ¿Cierto que sí? Sí Nosotros aquí estábamos ahí sin probarla y al pie No, pues sí Eh, Ave María ¿Qué imaginación tiene esta gente para decorar estas habitaciones así? Ah, pues sí La verdad sí, marica Dios mío Es que me pongo a ver y vaya ¿Y la silla del amor ahí? No No, Babi ¿De verdad qué? Que al inicio me tenías un un toquecito nervioso porque Eh, María o sea Es que es increíble pues que estemos aquí en este momento tú y yo en este lugar con esa música Te quedo bebiendo te quedo bebiendo el vinito pues porque pues ni quiera hemos inaugurado el negocio No, pues sí Tú sí estás satisfecha pues aquí ¿Sí te estás pasando bien? Sí, rico Qué bueno saber que lo que estoy sintiendo yo es mi hijo Ya Ah Ay Me andaba me andaba llamando mi ahijado ¿Tu ahijado? Ah, ¿tienes ahijado? Claro, es que con tanto tiempo que tienes aquí en la ciudad Sí Tengo cuatro ahijados y un hijo ¿Cuatro ahijados y un hijo? Eh, Ave María ¿Sabes qué? Tienes unos labios muy hermosos ¿Será? Ave María ¿Qué labios? Me los quiero probar Tan lindos fue, ¿no? ¿Por qué no? A ver A ver, muchachos A ver, ¿cuál es? ¿Cuál es? Espere, espere, espere ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya fue Ya fue Pues ahí me dice si le gustan Y, Ave María ¿Y eso es tan cortico? ¿Quiere otro? Yo quiero diez ¿A poco sí? ¡Grande Fallet! Ahí me dice si sabe cómo se ven Lo malo de esto es que con toda esta situación yo la verdad estoy como uy como que necesito un balde de agua fría porque si no me va a salir de ahí del bóxer y pues bueno ya que estamos así como imagínate que yo en la otra ciudad te voy a contar pues mi historia si, si, si si quieres pues Cuéntame, cuéntame A ver y la escuchas con atención bueno, resulta que yo en la ciudad yo era policía yo era policía y me cansé de los malos tratos de la policía de no sé qué aquí y allá entonces pues yo tenía yo era policía y tenía el restaurante y ahí yo me volví pues como traquetico se puede decir y pues ahí yo armé una guerra contra la policía y eso y yo era como el líder de absolutamente todo eso una vez secuestramos cuatro policías ¡ay! y lástima que no conociste al desbaratado ¡ah! no marica y si te digo que nosotros secuestramos al jefe del FBI acá ¡no! sí no, no, no no te lo puedo creer sí, sí yo le intenté quitar la máscara pero esa marica la tenía pero pegada ¡ah! o sea que por eso es que tú dices que tienes problemas con aquello ajá ¡ah! porque es que a mí me pasó lo mismo imagínate que yo estaba en búsqueda de orden y captura si a mí me agarraban ¡pa! ¡chao! y entonces préstale atención que yo estaba con todos con todo el combo mío y tan llegamos al hospital porque teníamos a uno herido y ahí me agarraron me pidieron cédula y ahí me agarraron nos llevaron y entonces todos los de la todos los de la de los de la organización se pusieron pilas y secuestraron a cuatro policías a cambio de mi liberación si no pelaban a esos policías y por eso me salvé si no yo no estaría contando la historia porque claro yo todo lo que le hice a la policía y ahí fue cuando me tocó abrir y apenas me liberaron yo cogí una lancha y me vine como como pude y llegué aquí y pues bueno las cosas en la vida pasan por algo no y yo creo que lo mejor de estar en esa ciudad es que te conocí a ti será ave maría yo estoy 100% seguro de eso imagínate mira hace poquito nos conocemos estamos hablando ninguno se ha aburrido nos hemos reído hemos pasado chévere eh ave maría qué beso tan delicioso el que das yo se lo espero que no sea solo hoy no pues no sé no sabes a ver si se los gana yo hago todo por ganar mejores besos y ese corazón muy poco sí dicen que las palabras se las lleva el viento así que yo estoy listo para demostrarlos con hechos dale pues esta novena ay se acabó la media horita de la pieza son tan amables y me dejan las llavecitas y el control acá en la ventana si son tan amables dale papi yo le veo otra media horita pues el control yo traes el mío acá no me dieron control bueno y entonces el jaboncito el jaboncito no se lo vayan a llevar que apenas abrimos y nos quedamos sin jabones y maluco dele dele bueno hágale otra media horita bueno lo no te dio la cuenta eso hágale otra media horita ¿qué es? como que otra media horita ah no vamos ya para la fiesta vámonos está bien espérame yo que hice la ropa ve verdad que pena contigo ahí babi la verdad me confundí es que como soy nuevito con con ese tema de los ya si está complicado no te preocupes segura que no hay problema todo bien dale me dejamos para otro día perfecto cuídemelo bien ese muchacho no hace decir no hálame de usted enamoradísimo mami con decirle que apenas despertamos voy a llamar a babi te la he pensado mucho vejame maría no le digo está pero emocionado está tragado de usted mami es mutua la cosa o que oiga está como está como sucio ese pedacito ahí Uriel si está como yo no lo sé como que tengo que poner a barrera a Martín porque eso está peligroso ahí eso está peligrosito brinque mijo que yo creo que le pego un chicle en la escena si bueno entonces babi ¿pa' dónde vamos? no sé me quieren mandarle a Ubi oíste babi yo tenía que preguntarte unas cosas dime dime al fin ¿qué pasó con eso de Andy y ese marido de esa muchacha? espere yo voy por el carro yo no sé pero ella sí yo voy por el carro babi la mujer se ve que que si quiere pero es como medio difícil medio difícil antes gracia a usted que le sacó un beso porque eso era lo que iba en eso tenía que mandarle la mano a esa chimba de una pero no se dejó entonces yo por eso yo por eso fui a decirle que ya se acabó la media hora para que usted no quedara mal mismo eh mano me salvaste si porque si no porque ya es la situación se iba a poner tensa ya se iba a sentir incómodo de pronto usted y ella entonces era mejor terminar eso ay si mano ahí llegó un man debe ser el familiar debe ser el familiar no no nos invito pues fue una fiesta mi agüevao ah si si espere espere pero entonces ya tiene yo le dije papi le dije eh sabe que escúchame usted que voy a ir a hacer una cosita ahora vengo ah listo dale dale si si sin mente dale dale te espero acá pues nos vemos dale dale paro me la llevo un man quien quien era ese con quien estaba hablando yo no se yo me vine para que hablar con usted llámela llámela no no ella me dijo que ya venia que ya venia que iba a hacer una cosita ay hue puta hermano como así no espere vamos a cambiarnos a la fiesta que nos van a invitar papito le tengo la mejor noticia cual yo si le dije venga usted lo tiene a él muy tragado muy muy tragado usted que piensa hacer usted si es mutuo y me dijo es que puede ser ay papito ah pero entonces ese puede ser que pues papito le toca esforzarse como un hijo de puta invítial a salir por ahí vea Uriel vea Uriel yo lo único que le digo es que donde yo me ponga de lanzado a decirle que fuéramos a pichar baila y yo y yo le insinué pero es que usted no le puede decir que vayan a pichar pero yo se lo insinué yo se lo insinué ¿me entiendes? porque yo le dije vee ¿por qué no nos dejamos llevar por la situación? porque me daba besitos y cuando ya sentía que yo estaba como muy muy engacorrado ahí besándole esos labios como que ay me paraba tan no papito nosotros lo estábamos escuchando por la puerta y a mí me tocó hacerme la paja a través de la ventana ¿pero cómo cómo me vieron Jaime? ¡Jaime! ¿qué? que hijo de puta para conquistar mal ¡no! de verdad Jaime ¿pero por qué? ¿qué me faltó? porque es que tiene que ser más a las mujeres vea a esa mujer a esa mujer le gustan los bandidos usted está muy muy bonito muy tiernito no no que millonarios Eva María ¿sabes qué mami? vamos a hablar las cosas como son usted me encanta mi amor y algún día quisiera estar con usted así de sencillo uno para decirle cosas lindas en una cita en un motel no papito en un motel uno va a hacer lo que va pagar una pieza para no ir a hablar bobadas no 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 eso va malo que hago pero no le digo ¿cómo fue cuando yo fui con una mujer? Jaime ¿cómo fue? pero es que usted estaba pagando papi le dijo bueno mami tenemos 15 minutos a los que vinimos mija no hay que le va a meter la riata le dijo así sí pero es que hermano se estaba pagando yo quiero conquistarla yo quiero que ella sea la mamá y es que uno pichase la disculpa el día pero ni se le ocurra decirle que ella le dijo que tenía tubo a ver o sea ¿cuánto tiempo llevo conociéndola? minutos y ya querérmela pichar mano yo tengo que mostrar en serio no no pero mejor dicho usted roncó ahí y ella fue la que le dijo lo del beso prácticamente es que quieres probarlos no porque yo le tiré la de los labios si yo no le tiro esa mano que eso salió eso salió de mí eso no me lo dijo usted pero ella mostró ella mostró la iniciativa ella mostró la iniciativa ay quieres probarlo claro eso papito es porque desde que diga eso ya tiene medio adentro claro papito pero yo no ronqué yo de una vez le dije yo de una vez le dije que sí y de una vez le chupé esa jeta y le di como cinco besos y si tiene culito pues sí mano ay esa mujer papi esa mujer esa mujer me vuelve loco mano no ya me manía tiene que bregar a salir con ella y después que se vengan para la pieza pero no hablar la machacala y fue popa sí 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 mano es que eso es lo que precisamente quiero hacer bueno y la casa ¿qué? la casa que nos tiene construida el FBI el FBI con cinco millones de dólares para mañana me dijo ¿qué le dijeron a usted? usted no ha hablado con el señor Jesucristo no ha hablado con con el traqueto ese marica me llamó cuando yo estaba allá cuando estábamos en la primera cita sí cuando estábamos en la primera pero es que ahí cuando ella estaba así como tirándome indirectas y colocando ese tipo de música y llegó y llegué y le dije ey lo que pasa es que estoy en un motel y usted está en un motel sabiendo que tiene cinco millones de dólares perdidos y le colgué le dijo eso ay hijo de puta es que usted ¿cómo va a ser eso hermano? bueno cambié ese polvo no hubiera sido un polvo al menos hubiera podido decir ese polvo me valió cinco millones de dólares ¿y entonces ahí qué? ¿tienes que volver a hablar con el traqueto o qué? pues mano yo no sé pero yo la voy a esperar por hasta las y media si no me llama de aquí a eso pues yo creo que pero llame al traqueto llame al traqueto a ver ¿y para qué vos lo voy a llamar? ¿no ve que nos ponía a trabajar? ¿y no vamos a ir a una fiesta? ¿qué tal que le debo poner una misión? eso sí es cierto ¡hombe! vamos a cambiarlo mejor para fiesta y ya no vemos gente sí oiga usted ya le dieron las balas sí llámala tío este huevón ah bueno sí excelente vamos a cambiarnos que estoy muy feo yo no sé por qué se hacen callao mi hijo yo he llevado el sueño ¿qué fue para los hiboputa? eh no me contesto aló que más mi amor hermosa ¿cómo estás? todo bien todo bien ah qué bueno ¿qué andas haciendo? ¿por qué te escucho como aburrida? no andando no tienen altavoz no saben están al altavoz oiga espere aló espere yo le quito el altavoz a esta manicada oiga mi amor ¿qué estás haciendo? está muy llena de tiendas vamos a buscar una que está vacía esa es la otra 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 ¿en esta? ¿en esta? en esta ¿en esta? no hay que irnos a hacerle pues por ahí me llamó mamensi oye a mí también ¿qué? yo no le contesté lo volví a llamar y no me contestó pero usted ¿por qué tan elegante hermano? pues porque vamos para una fiesta muchachas bandidas eso no le gusta a la gente elegante en vistas así bien malándaros papito No Así le gustan los maleantes a esa muchacha Usted lo único que hace es cambiar la prenda, ¿no? Ya vi El color de la prenda y ya Es que está en mi esencia, papito Para mí me viene elegante Yo me veo más elegante así, más serio ¿Y si le escribo un mensaje de que si me voy muy elegante o qué? Ah, pero es que no No, 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 no ¿Le pregunto yo o qué? Pero ella le dijo a usted la fiesta Sí, claro, nos dijo que estamos invitados Listo, listo, bueno, entonces Póngala en el altavoz y yo no hablo Vaya más casual Pero no vaya a hablar por más perdido, espérate No, 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 nada, nada ¿Cómo es que? Eh, babi, babi, babi ¿Qué onda, mami? Aló, dímelo ¿Quién? Mamacita, vamos alegantes o vamos casuales No, casuales ¿Sí? Ah, bueno Sí, sí ¿Y qué? ¿Ya la van a hacer o qué? Pues eso anda esperando ¿A quién? Pero no sé que me digan si se hace eso o no Ah, o sea que todavía no se sabe En teoría, pues sí Ay, güeputo, o sea que quede con los respos hechos o qué No, 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 sí se hace, sí se hace Oiga, ahí le llevo esa rosca para que le chupé trompa a mi amor ¿Cómo así? Vale Sí, dale, dale, dale Chao, ferma, mami Chao Qué berraquera, mano Dijo, vale, vale, vale Sí, sí, sí Sí, sí, dijo que sí Eso es para... Ya tiene medio adentro, mijo Bueno, entonces me va a poner una camiseta normal Ey, ¿qué dice usted? Jaime, llámela usted Llámela usted ¿A quién? A babi Y dígale que yo estoy como todo achacado Que porque yo... Que porque ella quedó de llamarme y eso A ver, ¿qué dice la puta fiesta? Yo no tengo el número, ¿sabes? Pues ya No, pues ya lo damos 275, 25, 39 ¿Será que eso fue una excusa para salirse? 205 ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Yo no sé 205, 75, 25, 39 Espero que me hagas confundido 205 25, 39 25, 39 Pero, pero, a ver, a ver No, no, no Pregúntele pues como que por la fiesta y eso Toda la cosa O sea, no, no le diga nada de mí No le diga nada de mí No le diga nada de mí A ver A ver, a ver Ponle el altavoz No, contesta Nos dejó Ay, huevota No leo los que les pasasidos Los que les pasasidos, sí Sí Esta zorra que será que no contesta Números desconocidos Yo no sé Ay, Ave María Yo creo que es por ese lado Venga, yo vuelvo y la llamo Sí, pero Jaime Me va a sonar muy intenso Venga, vamos para la barbería Y ahora la llamo a usted Vamos, para que está con la rica Mi motilado Sí Pero no sale a motilar Pumas con los raes de aviar Que es huevota más feo ¿Cómo no? ¿Qué tal? ¿Y quién está bien? Yo como un hijo de puta venezolana El hijo mío Ay, Rosca no conoce a mi hijo No Pero él lo va a conocer Oye, tu hija de la vida De tu hijo, huevón ¿Dónde está? No sé, gracias Gracias, no he vuelto a saber De mi huevota tan calzón Ay, Ave María Gracias, señor Venga, es que una vez Iba a suicidar a Rosca Lo hubiera dejado ¿Y por qué no ha suicidado más? ¿Y por qué no ha suicidado? Yo no sé Uno que es huevón Y me puso a llamarlo Y es que no lo hiciera Y no lo hizo La próxima Los llama a decirle que sí La próxima La próxima Le digo Hijo No tiene que ver Vemos Tilaero acá Vemos Tilaero acá, mi hijo Han trabajado en Amparo Ay, Dios mío ¿Usted qué le hicieron En ese pelo, mami? Con permiso ¿Qué le hicieron En ese pelo? Dios mío Oigan, ¿saben dónde Es que aquí no me maquillan Me dijeron No la maquillan No, quiero ponerme bonita Bonita, huevota Hay que trabajar mucho Para salir algo Más de amor ¿Qué trabajo tan difícil? ¿Cómo así? Eh, Ave María ¿Usted conoce a Suso? ¿Por qué? Parece la hija No sé, linda Venga, mireme Venga, mireme No, sí, mi amor Usted es la más bonita Pero de Bolivia, le digo Acá no la quieren Igual está como curiosito No, no me quieren maquillar ¿Cómo que? Eh, Ave María ¿Cómo que no la quieren maquillar? No Él es mi chofer ¿Verdad, chofer? Cáblese rodillas Es chofer suyo Ay, es Señor ¿Cómo me llamas, señor? Cáblese rodillas Espero que repite eso una vez Lo repite una vez más Y aquí se queda ¿Por qué? ¿Me llamas a la ramo? ¿Cáblese rodillas o qué? ¿Qué? Oye, no me puedo maquillar aquí Le va a dar miedo Le dio miedo a Uriel No, no, papito No, no, ¿por qué? Es que cabezas rodillas ¿Cuál es el problema mío? Repítalo de una vez más, señor Cabezas rodillas, tranquilo No, no, no No se preocupe Estamos en un establecimiento Vamos a matar a la señora por acá Sí, señor ¿Quiere hacer eso? No, hombre, señor ¿Qué tal? Tranquilícese Que no ha pasado nada Listo, señor Estamos hablando acá Con el señor presente Con la señora ¿Usted tiene auto, señor? ¿Usted de cabello negro? Sí, señor Yo Tengo garro Ah, perfecto Lleve al señor Al hospital, por favor No, no, no Lleve ¿Lleve qué? ¿Cómo así? Están amables, señor De llevar al señor Al hospital, por favor ¿Para qué? ¿Para qué? No, no, no Vámonos Vámonos Ahí está, hijo de puta No Señorita, por favor ¿Qué le hicieron? Ay, 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 ay Le doy respiración Boca a boca Ey, señora ¿Pero usted por qué hizo eso? Yo solo recuerdo No volver a A la señorita No se le ofende Ay, 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 ay No se tan chillón, señor Ey, ese ¡Marica! ¡Marica, ¿verdad o qué? ¡No! Hola, Babi, ¿cómo estás? Anda escapando un tiroteo ¡Ah, no jodas! A ver, usted dispara, pero afuera Por eso no te pude hablar antes No, no, no te preocupes, Babi Que me metieron acá, pero yo no quería meterme en esto No, no te preocupes, tú sabes que... Ya, yo no me puedo meter en esto Sí, pero estás bien ¿Necesitas ayuda o algo? No, todo chill Ah, ya estás tranquilita, ya estás segura No, pero... Pues ajá Bueno, ¿y entonces? ¿Va a haber fiesta? Se están tiroteando mis panas Con... O sea, se están tiroteando mis panas con mis aijados Y no sé qué vaina, no entiendo nada ¡Ah, qué huevita! Es que esa es la vaina, es llevarse bien con todo el mundo Que luego... Pues ajá Son un poquito problemáticos en tu familia Pues yo nací en ninguna familia igual Pues, o sea, como en tu familia, amigos, pues Prácticamente Jaime y Uriel son mi familia, ¿me entiendes? Pero no son mi familia Ya 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 Ay, coño, me atropelló un carro ¿Estás bien? ¿Te recojo? Estoy por el Coreto, de hecho Ah, estás por allá Si quieres paso por ti Eh, dale, pues Dale, voy Papito Sí, Uriel también, está como allá Ay, papito Ojalá no me hayan pinchado el carro, mano Venga, Jaime Ya, sí, ya creo Ya no sé Jaime, venga Oiga, papito Sí Esta muchacha me está esperando en el Coreto otra vez Pero venga, vamos todos A ver, a ver Pero, ¿qué? Es que este marica me va a morir, ¿o qué? Hola, Babi, ¿cómo estás? Estoy bueno Sí, pero te vas acá cerquita Dime Por el otro lado te recomendaría Por acá está caliente, ¿o qué? Sí, sí, sí Vale, vale, vale Y por eso llegué acá Dale, dale ¿Y el de la BMW es familiar tuyo? ¿Eres estallado? No, no, no No, el solo es mío Ah, ok, ok, ok No, imagínate que encontramos al viejito Uriel todo tirado por allá en el pie de una peruquería No, ¿en serio? Sí, espérame, me está llamando Martín Aló, Martín, ¿qué hubo? ¿Qué hubo, mano? ¿Dónde está? Bueno, estoy por acá dando vueltas como un hueón con mamesa Ah, si supiera, hermano Como que tuvimos un problema Ya le mando ubicación de dónde estamos Mándeme un WhatsApp ahí para acordarme R R Ah Sí, entonces Pues estábamos ahí Y no sé qué le pasó al cuchito Vamos a ver cómo sigue ¿Y tú? Pero saliste bien, no te pasó nada No te hicieron nada No Es que a mí no Pero no me gusta y me vean cómo implican O sea, ellos ¿Cómo? A menos que, pues, estuviese con mi familia, ¿sí? Que ahorita no tengo Pero, ajá Pues en ese momento no me molestaba Pero ya estar como en el medio de ambos No Ah, sí, como Como que Como que Estás en la mitad de una guerra, ¿sí? A eso te refieres Exacto Es que literalmente Sí Ah, ok Vea, ya levantaron al viejito Estaba presentando El viejito levantado Uy, viejito Te trae una vieja ¿Aló? ¿Una vieja? Sí, me lo dejaron No No, 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 no Espera, espera Espera, espera Espera, espera Espera Este, sujeto a batir ¿Qué fue? ¿Qué pasó? Sí, sí, sí Oye, ¿cómo vas a ver, hermano? ¿Qué fue lo que pasó? Dale, presento a mi novia Cuídense A verla Babi Estaba, estaba, estaba en un tiroteo el hijo de puta Fui a rescatarlo, hermano Quedé como Superman prácticamente Sí Estaba en un tiroteo Sí Hasta luego, cuídame Chao ¿Por qué le pusieron caremico? Chao, mi amor Yo no sé Así se llama ¿Y entonces? ¿Qué más, hombre, señores? Bien o qué ¿Qué hijo de puta, güey? Lo hemos llamado todo el malpareo Yo ahorita lo llamé y no me contestó Como usted cree que nosotros mantenemos desocupados Estamos trabajando Nos acabaron de bolear plomo, hermano No, acabaron de bolear plomo Estábamos tratando de configurar De arreglar el motel Estábamos consiguiendo jabones Estábamos consiguiendo condones Comida No, pero sí Nos balearon ¿Por qué no dicen? Estamos con Martín Como con cuatro Porque es que nos cogieron de quietos, papito Estábamos en la motiliación y nos motiliaron Claro Y no hubieran avisado si necesitaban ayuda No, es que no había nada Nos empezamos desocupados Es que por eso Nos vinimos a motilarnos Y nos pasó una cosa ahí Yo ni sé qué pasó ¿Cuándo vamos? No, espere que me dan la llave Listo, ya, ya me dio llaves Listo Jaime, nos vemos Venga, venga, hablemos R Yo con esa muchacha le digo que Rosca Quedó muy triste Y aquí con Mamensi y con Martín Sí, venga, muchachos, venga a acompañarme Adiós